Música Mi compadre Lorencito, tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito, tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito, tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito, tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito, tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito, tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito, tiene una mujer maluca, viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta